de la mañana con 17 minutos estamos de regreso y bueno el día de hoy un periódico a nivel nacional el periódico Reforma está publicando Duarte no ha solventado absolutamente nada sobre este tema publica textualmente este periódico de circulación nacional el gobierno de Javier Duarte de Ochoa no ha solventado absolutamente nada de todas las anomalías que tiene pendientes del ejercicio de 35 mil millones de pesos de fondos federales entre el año 2010 y el año 2014 así lo dio a conocer el día de ayer la auditoría superior de la federación el auditor Juan Manuel Portal señaló que además el pasado lunes se reunió con Areli Gómez titular de la PGR para revisar las denuncias penales que formuló en contra de la administración estatal de Veracruz ahí dijo que se estaban hablando de 35 mil millones de pesos en cuanto a las observaciones en el proceso de solventación y por denuncias penales así que en total señaló que debe de andar en el monto de 12 mil 300 millones de pesos sin embargo al ser cuestionado el auditor sobre la postura que dio el gobierno de Veracruz el cual ha insistido en que se ha estado esclareciendo las observaciones de este ejercicio de fondos federales comentó que no era cierto que es totalmente un cuento que las autoridades de Veracruz no han solventado absolutamente nada y siguen los mismos montos y las denuncias penales así que esto fue lo que publicó este periódico de circulación nacional que fue un comentario sobre las observaciones que tiene hacia el estado de Veracruz sobre este tema ya respondió el auditor superior de la federación perdón el contralor general del estado y bueno dijo textualmente en relación a las declaraciones el auditor superior de la federación juan manuel portal martínez el contralor general del estado ricardo garcía guzmán respondió que efectivamente se han solventado algunas de las observaciones hechas tanto del año dos mil quince dos mil catorce y da en cuestión específica los montos que se han solventado sobre este tema precisamente tenemos en la línea el contralor general del estado de Veracruz ricardo garcía guzmán contralor muy buenos días cómo le va ariana guste saludarla un saludo afectuoso a todo su importante auditorio muchas gracias por recibir nuestra llamada platíquenos por favor pues ya escuchó el día de ayer el día de ayer precisamente el contralor superior de la federación juan manuel portal había señalado que Veracruz no ha solventado absolutamente nada respecto a las observaciones realizadas de los fondos federales del año dos mil diez al dos mil catorce por un monto de treinta y cinco mil millones de pesos eso es completamente falso es una mentira lo que está diciendo el auditor son declaraciones adriana que nos han sorprendido demasiado porque con la auditoría superior de la federación guardamos una relación institucional de mucho respeto de mucho trabajo cotidiano a partir de mi llegada en julio del dos mil catorce yo recibo la instrucción del señor gobernador de ponerme de acuerdo de ponerme a la orden con la auditoría superior de la federación para poder ir solventando todos los pendientes que muchísimos y bueno en esa medida hemos trabajado se creó la dirección general de atención de fondos federales por instrucción del gobernador se creó a mi llegada precisamente para que hubiese una infraestructura sólida dirigida exclusivamente para atender todos los manejos de los recursos y poder cumplir lo más posible con la federación cuál es el informe en el informe del dos mil catorce que entrega el señor auditor al congreso de la unión haya acumulado cifras hasta completar treinta y cinco mil millones de pesos cuando sólo eran catorce mil los que correspondían al ejercicio fiscal dos mil catorce y que son precisamente los que se están desahogando yo tengo la responsabilidad de reconocer y defender el trabajo de decenas de gentes de la contraloría que han trabajado los sábados los domingos en días festivos y que le hemos dado un seguimiento permanente a todo ello te quiero decir que de cada pliego de observaciones que nos manda la auditoría superior de la federación donde presupone alguna potencial responsabilidad de algún servidor público por algún manejo inadecuado de algún fondo federal nosotros iniciamos de inmediato un proceso disciplinario administrativo y en este momento tenemos abiertos doscientos cuarenta y nueve procesos que involucran las declaraciones de muchos servidores públicos porque estamos obligados a desahogar y a deslindar responsabilidades y de todo ello le informamos permanentemente de manera oficial a la auditoría superior de la federación por eso nos sorprenden estas declaraciones y lo que quisimos a nivel de gobierno del estado fue mostrar con números específicos documentos uno por uno de los oficios cada oficio maneja montos que nos han solventado los actos en que los han solventado y hay un monto global aproximado de diez mil millones de pesos que ellos ya nos han aprobado que quizá no lo han descargado o que quizá al interior de la auditoría no haya la información este adecuada pero nosotros tenemos documentos testimonios que ellos nos han mandado en donde nos reconocen el trabajo y nos avalan ya nos solventan por escrito todos estos montos ¿Cuál es la situación que ustedes están reportando a la auditoría superior de la federación y que ellos no le están reconociendo? Yo creo que se ha dado algo por allí de otro tipo yo avalo todo lo técnico todo el aspecto técnico de trabajo del gobierno en esta materia yo lo avalo porque formo parte intrínseca de ello pero creo que hay algo de animadversión en las declaraciones respeto mucho al señor contralor al señor auditor superior perdón que en todo momento nos ha tratado muy bien con mucho respeto con mucha cordialidad a todos quienes hemos andado allá en la auditoría superior pero es una práctica común recurrente que nosotros estemos allá la semana pasada la directora general de atención a fondos federales estuvo allá llevando trayendo información no sé no sé no no sé por qué ese tipo de declaraciones pero lo que sí quisimos este ya dejar muy en claro es que tenemos testimonios tenemos documentos firmados por ellos por sus niveles jerárquicos superiores en donde claramente le informan al señor gobernador lo que se va solventando ¿Tienen ustedes algún tipo de conflicto con el auditor? Porque bueno ustedes dicen que sí han presentado esas observaciones pero él dice que es completamente falso que todavía sigue la misma cantidad ¿Por qué existiría esta animadversión hacia Veracruz? Lo desconozco la verdad la relación al menos de mi parte como te digo y de señor gobernador y de todo el equipo es de mucho respeto hacia el señor auditor superior y sentimos de allá para acá lo mismo en todas nuestras entrevistas sus declaraciones a mi juicio se salen de contexto porque nosotros tenemos los documentos como lo señalo ahí los números de oficio las fechas los años los montos de solventación y andamos por el orden de diez mil millones sin dejar de reconocer que por ejemplo el dos mil catorce se encuentra aún en desahogo No hay pero no hay ningún problema alguna problemática que les hayan dejado ver en claro bueno la situación está así por eso es que estamos diciendo esto o sea no ha habido ningún conflicto Tenemos pendientes desde luego con la auditoría superior de la federación los hemos reconocido y en ese tipo de situaciones estamos conscientes de que existen esas situaciones aún sin resolver que ellos luego se traducen en pliego de observaciones se traducen en denuncias y bueno ahí pues ya las autoridades este competentes resolverán ¿Cuántas denuncias penales se han interpuesto a la auditoría superior de la federación contra funcionarios y ex funcionarios por esta situación? Mire como ellos las presentan directamente a la procuraduría no nos avisa de repente nos informamos tenemos conocimiento porque los propios funcionarios nos hacen saber que fueron citados pero no le podría precisar el número porque es una acción directa de la auditoría superior con la procuraduría ¿Y cuántos de ellos le han notificado a usted y quiénes son? Pues ya ve que usted está muy bien informado si luego a través de los medios nos enteramos y luego por comentarios de algunos compañeros pero este pues ya son situaciones particulares que la propia auditoría superior considera que se deben de solventar se deben de aclarar y ellos se las traducen en denuncias pues que habrán de desahogarse paulatinamente. ¿Ha visualizado usted contra lo Ricardo García Guzmán que en unos meses la omisión o el posible encubrimiento si es que se llegara a comprobar podrían llevar algunas sanciones incluso pecuniarias no le teme a ello tiene usted la conciencia tranquila. Tengo la tranquilidad absoluta Adriana desde que acepté incorporarme a este gobierno había el reto al que me enfrentaba pero yo soy un este un convencido de que quien se conduce cotidianamente con ética con responsabilidad con compromiso con honestidad quien hace su trabajo como lo hacemos nosotros y este cuidando todas las aristas que conlleva eh los riesgos del servicio público nosotros vamos a salir bien la entrega recepción se llevará a cabo de manera ordenada que es un trabajo que estamos desarrollando y bueno cuando concluya esta administración por ahí del treinta de noviembre yo creo que eh unos días antes o unas semanas antes la Contraloría habrá desahogado el gran número de procesos disciplinarios que tenemos abiertos y notificaremos a la sociedad los resultados de la misma. La instrucción que tengo yo del señor gobernador es que eh quien se conduzca al margen de la ley pues hay que este sin importar su nombre ni su cargo hay que inhabilitarlo hay que destituirlo hay que sancionarlo hay que denunciarlo penalmente de conformidad con lo que cada caso amerite y claro también cuando haya inexistente responsabilidad resolverlo también en consecuencia estamos actuando de manera muy objetiva nos hemos tardado en resolver porque no queremos cometer errores es el cierre de la administración y queremos hacer las cosas muy bien por eso es que hay mucha tranquilidad en el trabajo que desarrollamos eh yo lo que siento que podemos hacer en los próximos días es conciliar nuestras cifras con la auditoría superior de la federación quizá ellos no han descargado algunas eh y poder cerrar este tema que realmente no es no es nada cómodo pues muchísimas gracias Contralor le agradezco mucho que haya recibido nuestra llamada y por supuesto haber aclarado esta situación que bueno ha dado mucho de que hablar a nivel nacional le agradezco mucho la entrevista a la orden un abrazo a todos igualmente ocho de la mañana veintinueve minutos todos